Bueno, chefs, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. A ver, ¿esto qué es? ¿El pollo para el sondiche caliente? Sí. Tiene ralladura de limón, ajo. ¿Cuánto tiempo falta para que termine la mise en place? No, no, no. Estamos marcándolo porque después lo vamos a regenerar en el mismo fondo de cocción. Los sondwiches baguette que le pedí preparar aparte. Sí. ¿De qué los van a hacer? Porque no veo nada tocado en la mesa. La veo difícil. Tenemos que sumar un sándwich más. Vamos a hacer un sándwich de bife de chorizo con cebolla caramelizada, panceta y tomate de chorizo. ¿El sándwich que me decís no es un sándwich de brunch? ¿Es un sándwich? Empecemos en la filosofía de la prueba. Es un brunch. ¿Qué vas a hacer vos? Yo voy a hacer un sándwich abierto. ¿De? De salmón ahumado, pepino, sendivia, un poco de queso blanco, buscando un poco de acidez. ¿Escuchás lo que dice él? No. Ahí se me acerca más. Sí, un sándwich de salmón ahumado con queso blanco y todo eso. ¿Qué estás haciendo vos en este momento? Estoy sacando esto del batidor. ¿Pero qué es eso? Es patayú. ¿Un patayú con un batidor? Se hace con una cuchara de madera, señor.